Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. En Récord lo hacemos fácil para ser feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.686, le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 73.09. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba, que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Los resultados de la lotería los puede consultar en www.record.com. Las balotas se han detenido. El número uno, primera balota. El número cero, segunda balota. El número dos, en la tercera balota. Y el número nueve, en la cuarta balota. Uno cero, dos nueve. Diez veintinueve es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número diez veintinueve. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Ayapel, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche.